prohibiste que a feo le prohibiste si no le autorizaste a pampita a conducir cantando no cero no como no el programa no 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 porque no me la esperaba no me esperaba me esperaba cualquier cosa como no como le voy a prohibir conducir el cantando no cero cero venimos a la ponte comentaron y che no para consultemos a la ido porque para está dentro también de la posibilidad y no acá dios no sería algo tampoco no está dentro de la ponte no no creo que no porque no 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 es que no tenemos si fuera un irse a lo legal que a veces en estos casos tampoco tiene sentido porque lo legal no es lo verdadero muchas veces a veces es lo que corresponde legalmente cuando hay una exclusividad y qué sé yo pero también nos dedicamos a lo mismo y sabemos que cuando hay una oportunidad o algo que alguien quiere hacer eso le gana incluso a lo que está escrito para este tipo de actividad no el fútbol muchas veces pasa no claro si bien hay que respetar lo escrito este nadie puede estar a contramano a contrapelo en pantalla porque uno me deja hacer determinada cosa no no pero guido como productor generalmente bueno son dos canales a veces puede pasar que no está siendo compatible esto puede pasar que si el canal hubiera dicho che esto no va la verdad no estoy enterado de nada no no de mi parte cero cero además este papita es este tiene su tiene sus ganas y su además el por eso te digo después hay que ir a cada persona pampita si lo quiere hacer lo termina haciendo no en las cosas que quiere las acomoda y las hace siempre de lo que yo conozco colaborando con ella es así aparte en general más o menos me da la sensación no lo sé pero que eso es un tipo que ché charlemos que que lo que como que pasa al diálogo sos flexible en ese sentido en el caso del cantando o de un programa así que está en el mismo a la misma hora este bueno no es algo que diga uy es lo mejor del mundo para descorchar no es para descorchar pero sobre todo no por por mí o por el otro sino porque qué sé yo empatar una figura que esté en los dos lugares puede pasar de hecho me ha pasado pero no es lo que no 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 sería lo que más me gusta ahora dicho esto no frenaría ni no 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 intentaría frenar tampoco poder creo que podría frenarlo pero no intentaría frenar de ningún modo ahora yo te llegó el la inquietud no no esto es el de alguna cosa de pampita en el cantando no sé yo ni una inquietud cero ahora está quién en el cantando está nacha está no no ah para el jurado es no no pensé que no está flor peña a flor peña y está y lo viadente pero no en este caso sí viste se habló dijo yendo a lo de los jurados pampita fue en el bailando el año pasado y estaba con boston a eso te referís no que a veces puede no no es que sí digo me ha pasado no sé si exactamente fue así en con pampita pero con otros jurados este no y me ha pasado de que se discordine incluso en programas mismos de la productora de ahí te das cuenta lo que cada producción trabaja en su programa y de golpe si no pero tenemos los dos al mismo del mismo programa de la productora en invitados en el mismo momento no sé si uno defiende la exclusividad te voy a dar un ejemplo que no sé si es pero como si te dijera escape perfecto y en el mismo invitado y jurado y se puede puede llegar a pasar no es lo mejor para mí no es lo más pero pero además por la gente que dice yo puede ver a la misma persona en los dos lugares decís que hay dos de ese voy a respetar la palabra no te va a preguntar por otras cosas de la vida cuando viene martín pepa el jurado bueno no encantado pero por qué hablar de no porque no 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 por eso porque porque es un deportista me gusta completamente inocente y de manera gente no hace la pregunta de deportes estaba sonando el nombre hace meses acá tengo entendido puede ser nosotros desde siempre lo hicimos gracias es más vivo este punto uno titulazo lo agarraría martín pepa como jurado de deportes con ella y sentado hermoso totalmente inocente dijo después le creo todo yo también yo creo que papita en yo creo que tendría que haber sido honesta y decirle al chato o a marcelo no tengo ganas no puedo no me gusta claro no no está haciendo no la quiero reemplazar a florencia peña bueno eso yo tengo otro estilo es verdad que son muy distintas pero usar que no te autorizó que aparte es fácil porque entre ellos se pueden llamar más que no lo puede llamar a guido y decirle o sea de hecho cuando a mí me me invitaron a hacerlo en el lugar de florencia primero lo llamaron a chede y ángel porque ya se manejan así generalmente la dejó totalmente expuesta porque aparte si yo soy pampita que muchas veces he dicho ángel decir que vos no me dejado no me veo en la obligación en esta a mí me cagó porque le dijo que sí de una y así no me veo en la obligación le avisás por si le preguntan no no la autoriza pero no estaba ni enterado y tenemos confirmado que fue pampita la que dijo eso que guido no es data de ángel yo no dudaría de algo porque lo debe tener adentro y se lo dijo alguien lo usó de un representante yo creo gastón la que habla con ellos la pena porque es una gran oportunidad no es lo mismo conducir un programa un magazine o lo que para mí es una oportunidad para las notas que de repente poder conducir un programa que tiene que ver con el ritmo con la raja lo hubiera hecho bien porque ya estuvo muchos años y es una gran jurado pero también está el tema de que no le gusta que la asamble como reemplazante de no no creo que no es así que a veces hay gente yo no sé si ya tiene pero ella bueno ella entró al jurado y 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